¿Por qué no tomamos un taxi? Estamos experimentando algo nuevo. ¿Qué tiene de malo? Vaya. Murat Zarzil más en el transporte público. ¿Alguno de ustedes no ha pagado el pasaje? Perdón. ¿Podría tomar el dinero? Quédese con el cambio, no hay problema. No, denos el cambio. Tómalo. Estoy aprendiendo. No estás acostumbrado a esto. Siéntate, cariño. ¿Qué esperas? Si hay un anciano o una mujer embarazada. Ah. Mi encantadora esposa. Es que tú no sabes que los autobuses hacen paradas continuas. No es como un auto privado. Y tardas mucho más tiempo en llegar a cualquier lugar. No importa. No tenemos prisa. ¿Vas a acostumbrarte? Por ti haría lo que fuera. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal, Hayat? No me siento bien. Es por el movimiento constante, supongo. Está bien, vamos a bajar. ¿Podría detenerse? Queremos bajar. Creo que también debo aprender eso. ¿Estás bien? Vamos a un hospital. No, no, estoy bien, de verdad. ¿Estás segura? Sí, pronto me sentiré mejor. Bien, entonces tomemos un taxi. Ya fue suficiente con esta experiencia. Chicas, hoy no hablaron con Hayat. ¿Cómo está Murat? ¿Lo saben? No sé cómo ocurrieron esas cosas. Es una gran compañía. Se van a declarar en quiebra. ¿Pero de qué hablas? Bueno, normalmente, Doruk no habría aceptado esas acciones. Supongo que Deria lo convenció. No fue Deria, sino esa chica que es una maldita tramposa llamada Vilge. Bruja. Seguro que esto es obra de ella. Lo que veo es que esa mujer encontró a la nuera perfecta. ¿Pueden servirme más té? ¡Asli! ¿También lo escucharon? ¡Asli! ¡Asli! Te he llamado muchas veces. ¿Por qué no contestas? Necesito decirte una cosa. Ven aquí. Escucha, si no sales, voy a despertar al vecindario. ¡Asli! ¿Lo escuchaste? También ustedes lo escucharon, ¿cierto? Voy a verlo. Le diré que se vaya enseguida. Querida, ¿a dónde vas? Es obvio que me vio demasiado antes de venir. Podría cometer una estupidez. Por favor, señor Eminé. Estamos hablando de Doruk. ¿Qué puede hacer? Tengo que verlo. ¿A dónde vas? Anda, siéntate. No puedes salir sola, hay un hombre ahí afuera. Siéntate. Voy a darle una lección a ese cara de niño de Doruk que está gritando frente a la puerta como si fuera un animal. ¡Digan algo! Sal, por favor. Tenemos que hablar. ¡Asli! ¿Por qué estás gritando? ¿Para que te escuchen todos? No te metas en esto. Quiero hablar con Asli. Tiene que venir. ¡Asli! ¡Anda! No muevas los brazos de esa manera o te golpearé. Ella no quiere verte. ¿Por qué quieres obligarla? ¿Pero quién crees que eres para decirme qué hacer? Ella es mi novia. Escucha, no hagas esto. No te metas. ¡Asli! Amigo, escucha. Dije que no hicieras eso porque te golpearía en serio. Está bien. Me golpearás después. ¡Asli! Anda, ven aquí, por favor. Oye, basta. Te dije que no lo hiciera, ¿cierto? ¿Por qué mueves así los brazos? ¡Ustedes vayan adentro! ¿Qué hace? ¡Señora Miné! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Señora Miné, deténgalo, por favor! ¡Vayan adentro! Anda, 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 ven. ¿Estás mejor, abuela? Sí, estoy bien. Pero ¿qué haremos ahora? No haremos nada. Hijo, Doruk no es tan fuerte como tú. Cuando tomaba una decisión, tú estabas con él. Va a arruinar a Sarte. Está bien. Pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Abuela, Doruk no entenderá de otra manera. No importa lo que digamos, tiene que entenderlo por sí mismo. Además, dices que el abuelo se arruinó muchas veces, pero aún así volvió a comenzar. Eso es cierto. Escucha, la familia Sarzilmaz es como un ave fénix. Nos quemamos, pero renacemos de las cenizas, no te preocupes. Por ahora solo nos queda esperar, ya lo entenderá. Pero él no tiene toda tu experiencia, será difícil para él. Escucha, te diré algo. Te prometo una cosa, nunca lo dejaré solo, jamás. Siempre estaré ahí para él, ¿de acuerdo? Apoyaré a mi hermano, lo ayudaré. Al final es mi hermano, confía en mí. Eres la única persona en quien confío, mi querido nieto. Llamada de Asli. Dime, Asli. ¿Hayat, Doruk ya llegó? ¿Está en casa? No, no ha venido. Santo cielo, ¿a dónde pudo haber ido? Pero, ¿por qué estás preocupada? Ahora, ¿no dijiste que estabas molesta con él? Eh, bueno, vino ebrio a la casa. Estuvo gritando hace un momento. Y luego tu hermano salió y lo golpeó. Asli ya no está tan molesta. ¿De verdad? Por desgracia. En fin, ¿cómo estás tú? Me siento un poco mal, preparo un té de limón. Hayat, ¿qué crees que todos pensamos cuando una persona como tú se siente tan indispuesta, linda? ¿Qué? En un embarazo, por ejemplo. No. ¿Qué embarazo? No digas tonterías. Mañana vamos a hacer una prueba. ¿Pero creen que sea posible? Bueno, tú lo sabrás. Mañana ve al hospital. Veremos después de hacer la prueba. Sí voy a ir, pero por favor no se lo digan a nadie, ¿está bien? No, no lo haremos, no te preocupes. Primero debemos saber si estás embarazada. En fin, mañana hablamos. El hombre ¡Ánlamas! ¡Gracias!